Gracias, gracias, presidente. Los bosques son nuestra vida. Albergan el 30% de la superficie terrestre, pero mantienen el 80% de la biodiversidad. Gracias a ellos respiramos, gracias a ellos vivimos. Por lo tanto, acogemos con mucha satisfacción la preocupación de la Comisión por la protección de los bosques europeos y del mundo. Lo cierto es que, según empeoran las condiciones de nuestros bosques, las condiciones de las personas que los defienden, de los defensores ambientales, están también deteriorándose en el mundo. Se han dado algunos datos y, efectivamente, según algunos informes, el informe de Frontline Defenders en 2018, 247 líderes y lideresas ambientales han sido tiroteados, perseguidos o desaparecidos precisamente por defender su entorno ambiental, defender el derecho de todos. Porque hay que decir que la destrucción de la biodiversidad no concierne exclusivamente a las leyes ambientales, sino que debe considerarse como una violación de los derechos humanos internacionales. En este sentido, la Unión Europea debe tomar medidas para defender a las personas que defienden nuestro entorno. Debemos mejorar nuestra legislación ambiental y los delitos ambientales. Efectivamente, también se ha citado 40 organizaciones ecologistas de todo el mundo están protestando y están exigiendo justicia en relación al asesinato el mes pasado de dos guardias forestales en Rumanía que habían denunciado la tala ilegal de los bosques de su región. Según los datos de la propia comisión, el 43% de la madera que se obtuvo en estos bosques, en los bosques romanos, en 2015, procedía de fuentes no identificadas. Una certificación etiquetada o seguro que certifique una cadena de valor libre de deforestación tanto de bosques europeos como internacionales es absolutamente necesaria por parte de la Unión Europea. Creo que la comisión debe ponerse en esta tarea. Muchas gracias.